¿Qué tal amigos? Yo soy WatchOut y en el video de hoy voy a pedir unos carros de Uber y me voy a meter siendo un ladrón. Lo que ellos nos esperan es que esto es una broma. Vamos a ver qué hacen. ¿Tiene el Oxxo por favor poquito? Aquí nos vamos a estacionar poquito y ya. Bajo por unas cosas. ¿Gusta algo? No, yo puedo. ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues es que a mí no me va a costar, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. Dale, dale, dale. Dale, ¿por qué no? Dale, dale, dale. Vámonos, va a salir la poli. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, fuga, fuga, fuga. ¿Qué pasó? ¿Por qué te bajas? Vámonos, tenemos que irnos. Nos tenemos que ir, jefe. Tenemos que irnos ya. Ya vienen para acá. Antes de que llegue la poli, vámonos. Te doy unas azucaritas, vámonos. Unas azucaritas. Fuga, 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 fuga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vámonos, 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 vámonos. La poli va a venir, güey. La poli, güey, no. Dale, güey, dale, padre. Por favor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Amigo, toma unos pañales, güey. Dale, güey. Jefe, vámonos. Vámonos. Es una broma, es una broma. Mira, es una broma, no traigo nada. Mira, no traigo nada. Me dejaron grabar allá adentro, no traigo nada. No, está en la ciudad. ¿Seguro? No, no. Vámonos. Bueno. Es una broma, estoy grabando, güey. Ah, perdón. No pasó nada, no entré a robar. Está caliente la cosa, ¿verdad? Temblando. No, 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 te voy a sacar a este pedo, no mames. Bájate de mi carro, güey. Vas a meterme en pedo. No mames, ayuda. Está mi chamba, güey. Pero estamos aquí enfrente. Tú ya eres cómplice, ya eres cómplice a huevo, güey. Ya eres cómplice a huevo, güey. Ya eres cómplice, güey. ¿Qué vamos a hacer, güey? Me bajas, güey. Ponte una media, güey. Ponte una media, güey. Te van a reconocer, güey. Perdón, estamos haciendo un video allá atrás. Disculpame, carnal. ¿Qué habías dicho, güey? Claro. Oye, güey, pero... Pues, mi agua, güey. ¿Dónde está mi agua, güey? No. Ah... Ah... Una buena... Y bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, deja tu like. Coméntalo, compártelo con todos tus amigos. Dale like si quieres verme ligando como en Minem. Ya ven que me dicen que me parezco mucho en Minem, no sé. Bueno, hice un detrás de cámaras de este video para que se suscriban, para que vayan, conozcan cómo hago los videos, cómo me llevo con mis amigos. O sea, no sé, voy a subir de todo a mi segundo canal, ya lo había mencionado. Suscríbanse, se llama Kevin Saxonsky. Y pues nos vemos al siguiente video, amigos. Hasta luego. ¡Gracias!